Soledad Balán, ex coordinadora de Techo, aunque sigue justamente vinculada a esta tarea solidaria. Bueno, Soledad Balán, bienvenida. Aquí ya somos noticias. Gracias por estar acá. Buenas noches. Muchísimas gracias a los tres por la invitación. Qué lindo seguir viéndolos. Soledad, bueno, vamos a hablar un poco de cómo es su llegada a la política, ¿no? Porque hoy se marca también dentro de, como integrante de Podemos, en candidata a diputada provincial. Sí, la llega a la política, bueno, la llega a la política partidaria, ¿no? Porque uno desde una organización social no deja hacer política y menos aún trabajando con una problemática tan urgente y prioritaria como es la situación de pobreza de miles de familias. Y justamente por eso, ¿no? Por ver que hay tantas organizaciones que trabajan y hacen un trabajo que es increíble y que por supuesto lo celebro y lo festejo y creo que es necesario. Pero uno ve que tiene un techo, ¿no? Que no se puede modificar una situación estructural desde una organización social. Y la política sí, porque es la herramienta de transformación. Entonces, después de mucho tiempo de estar del otro lado, del lado del tercer sector y de incidir y golpear puertas, bueno, después de un proceso personal muy... donde lo evalué, lo pensé mucho, tomé la decisión de involucrarme en política para usar esta herramienta y también poner mi experiencia en territorio a disposición. ¿Conoce bien el interior o todavía queda mucho por conocer, viendo la problemática que tiene la gente? Queda muchísimo por conocer siempre. Yo, al trabajar en situación de pobreza, hemos recorrido los 256 asentamientos de la provincia para hacer el relevamiento de techo. Pero bueno, siempre... Hay algunas localidades de lo mismo, pasa en provincias, hasta otros países que he conocido, donde solo conozco asentamientos. Entonces, ahora, bueno, me falta involucrarme y seguir empapándome a otras problemáticas. Ya empezamos con las recorridas al interior y siempre decimos, no es hasta el 2 de junio, sino que el 3 de junio, en el caso de que los misioneros y misioneras nos den la posibilidad de ocupar esa banca, empieza un trabajo incluso mucho más fuerte, ¿no? De recorrer, de conocer, de ir a escuchar a los vecinos, de conocer la problemática de cada localidad. Así que, bueno, ansiosos y ya en ese camino de recorrer y empaparnos mucho de todo. Soledad, ¿crees que en la política vas a encontrar las herramientas necesarias para poder justamente ayudar a esa gente que en su momento viste también en una situación de vulnerabilidad y faltándole justamente el techo? ¿Crees que lo vas a poder conseguir cuando por ahí la política es media mezquina en algunos casos? Sí, creo que sí. Creo que eso es lo que vengo a aportar dentro de este esquema. Por eso también elijo hoy ser parte de la renovación. Por supuesto que no se cambia de un día para el otro problemáticas como estas que tienen una deuda social y moral de tantas décadas, ¿no? Entonces hay que ir con paciencia, pero sin naturalizar nunca esta situación y sin bajar los brazos. Y menos en una situación como la de hoy, que en un contexto nacional de crisis socioeconómica, es donde más fuerza hay que estar, donde más cerca de la gente hay que estar y donde mayor prioridad tenemos que dar porque ahí es donde están las necesidades más urgentes e insatisfechas. ¿Por qué Soledad Balán eligió la renovación cuando podía haber hecho justamente aporte a otro partido? ¿Por qué fue justamente con la renovación? ¿Qué encontraste en la renovación? Sí, encontré un gobierno que viene trabajando bien en muchísimos ámbitos que hacen esta situación, ¿no? Donde un gobierno que mejoró muchísimo la calidad educativa. Recién mirábamos los PAS. Me parece algo increíble llevar, porque lo están llevando los barrios que menos accesibilidad tienen. Entonces, muchas veces los gobiernos tienen miedo de trabajar con la urgencia, ¿no? Porque es como, che, no, capaz que tendría que tener una salita o un hospital, entonces no podés ir a hacer esto, no podés entregar una chapa de zinc porque tendría que tener el piso. Y a veces se descuida, se deja de trabajar con lo urgente, pensando en que debería ser algo mayor. Y eso sí es real, debe ser algo mayor. Pero mientras tanto hay que actuar. Me parece que este gobierno ha sabido respuestas en distintos ámbitos, en esas situaciones urgentes, con muchísimas medidas, el boleto gratuito, como que estoy de acuerdo, que comparto. Y por supuesto con muchas otras que no, que son las que creo que vengo a aportar y ojalá poder potenciar. ¿Qué le dirías a la gente, al electorado, que todavía por ahí está resolviendo a quién votar, justamente, qué le dirías, qué mensaje le darías? Yo al electorado es darme a conocer, quizás muchos no me conocen, pero sí vengo de trabajar con esas problemáticas acá en la provincia, a ponerme a disposición, por supuesto que hay mucho para aprender, con una experiencia también en territorio por poner a disposición. Y siempre también tratando de esto, de estar cerca de la gente, que es lo que hoy la renovación propone, esto del misionerismo, que apunta a dos lugares el misionerismo. Por un lado, creo que es la forma de ser del misionero. Yo le digo para adelantista. En un contexto de crisis, en muchas de nuestras localidades que son de frontera y demás, sale para adelante y sigue empujando y nunca se queda. Y al estar también en un rincón de nuestro país, muchas veces inventa cosas porque no vamos a esperar a que lleguen. Entonces, creo que es un desafío constante. Y por el otro lado, el misionerismo también hace a la forma de gobernar buscando lo mejor para nosotros sin esperar a que nos vengan a decir de afuera. Entonces, vengo a acompañar y a pregonar eso y ojalá a representar dentro de la Cámara de Diputados las voces, no solamente de los que viven en situación de vulnerabilidad, sino de toda la provincia, de todos los misioneros. También estamos trabajando en propuestas con los jóvenes. Somos una provincia con un porcentaje enorme, con la industrialización de la provincia. Para generar mucho empleo, creemos que ahí tenemos un desafío enorme y muchísimo por hacer. Hoy es una problemática también muy urgente y sobre todo en este contexto de tanta juventud para pensar qué ciudades y qué provincias queremos a mediano y largo plazo. Muy bien, Soledad. Espero que tenga esa suerte y el apoyo de la gente en las próximas elecciones y éxitos en esta carrera que empieza. Eso esperamos. La verdad que en la calle se siente muchísimo el apoyo y eso es buenísimo y lo agradezco un montón. Así que bueno, a seguir trabajando, a seguir recorriendo y ojalá el 10 de junio podamos asumir esa banca.